Hola que tal, les saluda José Díaz Badar de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Fort Myers Naples en la celebración de la Feria de la Familia en el Harborside Event Center. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Fort Myers Naples y lo último en el clima. Hoy vamos a celebrar la Feria de la Familia en el Harborside Event Center. Great weather, perfect for all of you to join us with a lot of little clouds and a temperature of 88 for a greet, it's going to be a greasy day and for this evening we will see a temperature of 73 degrees will be here all day for full with grains and kits. At Tennessee we will see you here at Naborside Event Center. Now back to you, Joel. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Fort Myers Naples por toda la información desde el Harborside Event Center y que siga la celebración de la Feria de la Familia. Buenas tardes, manténgase sintonizados a Telemundo Fort Myers Naples.